Cebrián destapa los apaños de Zapatero con Maduro y deja a Sánchez expuesto. Según un artículo en exdiario, el Pope del Grupo Prisa arremete contra Zapatero y Sánchez y detalla las claves de la extraña y oscura relación de España con Venezuela. El presidente del Grupo Prisa, exdirector de El País y amigo íntimo de Felipe González, Juan Luis Cebrián, ha soltado este lunes una auténtica bomba contra José Luis Rodríguez Zapatero y, por extensión, contra el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Lo ha hecho en su periódico de siempre, aunque la línea editorial sea bien distinta a la suya propia, a cuento de las relaciones entre España y Venezuela, con unas revelaciones ciertamente impactantes. Hay quien piensa que el gobierno es rehén de Venezuela debido a la presencia de Podemos, pero la mayor amenaza que puede esgrimir Caracas es desvelar la naturaleza oculta de las gestiones de Zapatero con Maduro o el origen de los millones de dólares depositados en Suiza por su antiguo embajador. Para el mítico directivo y periodista que preside el grupo, pero tiene poca incidencia en su estrategia editorial, el hombre clave del gobierno y la fuente de sus extrañas relaciones con el origen de Maduro es Zapatero, señalado, sistemáticamente, por su buena relación con el régimen de Caracas. El encuentro con Delsi Tal es así que, según Cebrián, él es la clave del encuentro en Barajas entre José Luis Ábalos y la número 2 de Maduro, la ministra Delsi Rodríguez, que generó una aguda polémica solo interrumpida por la pandemia del coronavirus. Para el directivo, esa visita y su posterior reunión fue programada y no tuvo nada de fortuito. Y si bien no aclara el contenido de la misma ni los acuerdos que pudiera suponer, se apunta al precio que tiene para España. El gobierno tiene una hipoteca con Maduro y el culpable de la misma es, según su artículo, Zapatero.